Hola, buenas a todos. Ya sé que lo digo cada vez que me pongo a grabar Mass Effect. Intentaré esta vez sí, de verdad, subir más a menudo en Mass Effect 2, que de vez en cuando hay una serie de vídeos que se suben más seguidos y luego hay un parón de no sé cuántos días. Pero bueno, lo que voy a hacer es que voy a empezar a grabar esto, voy a grabar lo que pueda, los días que pueda y no voy a empezar otra vez a subir vídeos hasta que no tenga unos cuantos en reserva para de verdad poder subir esto más a menudo. Además que he tenido otras series y otras cosas. Voy a darle a cargar partida porque esto ya lo intenté grabar hace dos días o ayer, la verdad es que no me recuerdo, y me di cuenta de que estaba grabando sin sonido, lo cual está muy bien. Estaba grabando sin sonido del micrófono. Entonces, ¿por dónde me quedé? Vale, sí, grabé aproximadamente una hora. Voy a volver a donde estaba, que es en el Chera, en el planeta este donde cogimos las signos de identificación de los soldados. Pues bueno, el caso es que eso, grabé hasta conseguir al siguiente miembro de la tripulación, que en este caso es Grundt, que es el Krogan. Esto va a ser un poco una mierda porque ya... Bueno, vámonos, esto ya lo completé. Ya lo hice y me di cuenta luego, luego cuando estaba queriendo ver a ver si podía editar el vídeo y esas cosas típicas que se hacen, pues no tenía voz. El micrófono no lo había grabado, lo cual está muy bien. Bueno, de todas formas intentaré volver a hacerlo. Hoy seguramente grabaré hasta conseguir a Grundt para no... Porque bueno, esa es la parte que ya me sé. Lo que no me sé todavía es lo que viene después, que no lo he jugado nunca. Así que, lo bueno es que no me va a pillar de nuevas. O sea, no, lo malo es que esto no me va a pillar de nuevas. Lo bueno es que lo que venga después de Grundt, a no ser que la vuelva a cagar con la grabación, debería ser nuevo para mí. Pero bueno, eso es otra historia y se lo ha contado en otro tiempo de carga de estos en los que no valen para nada. Bueno, sí que valen porque si no el juego no carga, pero son un poco pesados. En PC lo bueno que tenía es que eran más corticos o venían en forma de ascensor, lo cual siempre es bueno. ¿Dónde mierda se tenía que ir? ¿No hay un relé de masa o algo por aquí que me lleve a mi...? ¿Dónde tengo que ir? Supongo que no. Bastante. A ver... Relé de masa, omega. Vamos a omega. He cambiado un poco... Supongo que se habrán guardado. Las opciones de sonido. Supuestamente ha aumentado el volumen de las voces y... bajado el de los puñeteros efectos, que la verdad es que no... no sé, tampoco valen para mucho. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a comprar combustible y de todo al máximo de mis posibilidades. Y sondas. Eso es. No, espera, espera. Omega no. Al relé de masa. Vamos directamente a buscar a nuestro querido amigo el Krogan. Ah, mira, mira, espera. Esto es una cosa que... La misión de lealtad de Zaid está aquí. Tini me dijo que era en omega, pero es mentira. Porque, bueno, lo bueno de que se haya perdido el vídeo es que media hora que pierdo haciéndolo estúpido buscando la misión en omega de Zaid para luego mirar el codice y ver que esta enroplaneta no tiene nada que ver. Eh... Pues nos lo ahorramos. Pero bueno, voy a hacer lo del Krogan directamente. Aquí vamos. Sin perder mucho más el tiempo. Pero EA. Eh... Krogan. Pues Krogan... Primero, puedo saquear vuestro planeta. Que eso se me olvidó hacerlo. No, eh. No me dejan utilizar la sonda. Bueno, no pasa nada. Luego ya daré una vuelta por la vecindad a ver si puedo robar recursos. Pero todavía hay ciertos problemas con el ventilador de Play 3 que hace un ruido acojonante cuando estoy jugando un juego desde el disco, ¿no? Un rojo es como el Warriors 8 y 3 y cosas así, ¿no? Pero son de disco duro. Ahí va. ¿Quién utilizaba yo aquí? Garrus. Como es el nuevo, vamos a utilizarlo. Y... al negro. Creo que estos son los que utilizaba. No veo por qué no. He de utilizarlos otra vez. Por ahora, si queréis que utilice a Miranda. Pero es que Miranda... Pues... está un poco sobrevalorada, yo creo. Es un poco zorra. No sé yo si me convence. A ver. Carga... Onda, de hecho, que vamos a ponernos nuevo. Y este otro punto a la basura. Garrus. Hostia, macho. No te subí a ti una puta mierda, ¿verdad? Mejoras capacidades... Te podrías cambiar el traje, macho. Míralo, oye. Con el traje es una mierda. Mejoras capacidades de combate, daño y salud. Vale, ¿y esto? Me gusta... sobrecarga. Tiene buena pinta la sobrecarga. Y rebelde de Turiano también. No, por qué no. Venga, haz tres habilidades. Hostia, munición perforante. Uy, no, 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 no. ¿Puedo volver para atrás? Tarde. No le subí a las habilidades al otro. ¿Qué pasa? Si con que tenga lo de atracción, a mí me vale. El dossier no dice si O'Kira está en este planeta por elegir. Assume hostiles. Hay solo una medida de suceso. El terror será matado. ¿Puedo...? ¿Daros las habilidades ahora? Sí que puedo. Jacob, a ver. Atracción me gusta. Munición incendiaria me da un poco igual. Ah, sí. Vamos para allá. Ahora sí que estamos listos. Bueno, suponiendo que tengo las armas que tengo. Vale, a ver. Espérate, onda de choque. Ah, ah. Mierda, pero tengo que sacrificar el disparo. Hay que hacer lo típico. Carga y onda de choque. Combinarlas es siempre bueno. Vamos a ver qué hace la onda de choque. Para probar. Cambiar a... L2, R2. Eh... Círculo. Vale, los medijeros los voy a utilizar así. Entonces... Vale, con L2. Vamos. Ah... Vale, ya sé qué habilidad era. Pensaba que era lo de... Que hacía como una explosión. Nada, nada. Me he equivocado con una habilidad que solamente sea del 3, sino de este juego. Que no tengo el 3. Es el deber jugar a Juanpe que juega como un cosaco el cabrón todas las putas horas. Vamos. Ups. Vale, me encanta que Garrus te avisa después de que ya me han descubierto. Buen trabajo Garrus. A ver, ¿qué arma llevo? Que eso es otra buena pregunta. La metralladora. Guay. Tú vas a ir de camper. No intentes ir a otra cosa. Y toda pistola. Me parece estupendo. Ahora. Se me ha olvidado configurar las habilidades de estos dos. Un disparo cheto o sobrecarga. Vamos a probar la sobrecarga. Y tú... La atracción. Por supuesto. A poner el disparo de incendiario que luego siempre se me olvida ponérmelo. Siempre me dicen estos cuando ven. Eh, que no te pones el disparo de fuego. Y yo, vale, ya me lo pondré. No seas pesado. No puedo decirle nada. No puedo decirle nada. Ah, vale. Se lo ha cargado el negro. Buen trabajo. ¡Tag! Ah, 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 ah. Hola. Aunque esto es todo mentira, porque esto ya lo he jugado. C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Ah, hijo de puta. No se ha sufrido tan mal. No tiene que saberlo. No lo sé. No sabía que no eran pescadores. Ah, no en la ruta. Estas mercados. O en la alianza. No te digo nada. Nada. Ah, esta es una de las cosas que no me gustan. Es como... Bueno, sí. Ser... Bueno, ni siquiera me da noción de malo. Pero las opciones de bueno son un poco como... Bastante... Joder. O sea, cambia de idea por un Miguel. En realidad lo estoy sobornando. Pero bueno, que te den por culo. Voy a ser un poco más cabrón. Para un Krogan llamado Dokir. ¿Quién? Ya sabes más que yo. Solo me maté a Krogan. El viejo en el labo trae a locos aquí todo el tiempo. Joder lo contrató para hacerle un ejército. Pero los Krogan que él crea son locos. Así que lo usamos para entrenamiento de armas. Es todo malo. No me voy a pagar suficiente para desplazarse. No me voy a pagar. 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 Indícale mal. No me voy a pagar. ¿Has escuchado al hombre en el radio? Necesita la dirección. No tengo la información que quieren. Tú apareció antes de conseguir mis normales. Tienes otros problemas. Patrón, eh... Pax Sighting East de la estación 2. Sí. Copy. East de la estación 2. ¡Hijo de la mierda! Se van a correr en Krogan. Vamos a ver qué coño. ¿Por qué los Krogan? Los Krogan son buenas personas, aunque bueno, son Krogan. Reemplazarnos probablemente. Yo seguro que no me gustaría ver un ejército de ellos venir a mí. Solo ella no puede controlarlos. Ellos no son locos, pero son Krogan. ¡Qué inteligentes son para empezar! ¡Dios, matarte! ¿Es el labo de Jadora muy fuerte guardado? Hay grandes armas para guardar los barcos. No estamos dispuestos a luchar contra los comandos. ¿Y esos? Por que lo paso, no está diciéndome nada. No, 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 no. No, mis Krogan. ¡Ups! ¡Me están atacando! A ver, cúbrete. Ahí está, mejor sepas. Vale, no he hecho absolutamente nada, pero buen trabajo yo. Es que míralo, se dedican... ¡Ah! Están experimentando con Krogan si los tiran aquí y estos los matan. No sé muy bien por qué motivo. Entrenan con los Krogan. No sé si me parece una idea muy brillante. ¡Hala! El otro cayendo por ahí. Los Krogan los pueden a tos. A todas las razas nos pueden. Y van a dominar la galaxia. Pero eso es bueno. Tráemelo para acá. Eso es. Vean cómo vuela. Eso. A la más. ¿Tengo la munición incendiaria puesta? Sí, eso parece bastante rojito. Espérate, todavía no he probado la otra. ¿Llegará? No parece que llegue. Usaré solo para enemigos en el suelo. Sí puede ser. Vale. ¡Hala! 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 ¿Tienes que morir? Pesados que sois. Que van con lanzamisiles, por cierto. ¿Sabes? No van a ir con armas normales. Tienen que ir con lo más cheto para joder. Sigue vivo. Pero tío, eres pesado. Pero pesado. No, no vaya a ser. Venir los dos para acá. Es más, seguirme. No, tío, es que macho, matan a Krogan. Como son tan cabrones. Voy a matarlos a todos nada más que porque matan a Krogan. Es que, que claro. No me han hecho nada en particular. ¿Ves? Mira, ayudará al Krogan. El Krogan es bueno. Krogan criado en tanque se llama. Ya directamente siguen cayendo los cadáveres. Me encanta la opción de atraer del negro, la verdad. Es bastante buena, pero la munición lo primero. Krogan. Garrus, tranquilo, no te emociones. Sabemos que tu raza odia a los Krogan, pero oye. Diferente. Nuevo. No se olvida como este mundo. Siete ciclos de noche y me sentí solo que me maté. Así se parezca en el puto amo que dominas a los Krogan con tu sola presencia. Madre de cristal. En mi cabeza, contra el enemigo que amenaza a todo mi tipo, pero he fallado, incluso antes de despertar. Eso es lo que la voz en el agua ha dicho. Eso es por eso que esperaba aquí. Tío, no puedes crear a los Krogan en tanque, macho. Qué tortura. Son marionetas. No son Krogan, de verdad. La madre de cristal, tío. Es súper turbio. A mí que no me jodan. Es siniestro, macho. Sí, eso era necesario en los subtítulos. La vida es muy amable. Estos cosas huesos son lentos cuando las cosas grandes están en la calle. Puedes correr, intenté combinar tu camino a la última. ¿Por qué quedas aquí? Estoy esperando. La voz me dijo que si vienen, yo lucho. Pero no voy a correr. Y no voy a seguir. Soy un gran esfuerzo. Tengo que esperar hasta que se llamen. Recibido. Su vida es una mentira. Lástima que no vaya a durar mucho, de todas formas, para que se dé cuenta. Son Krogan de práctica, de tiro. Es que no. Uh, dame créditos. Tranquilidad. Corre, separa tus cosas. Eso es. Se dice Garrus que no hay mucho espacio para maniobrar. Ellos tampoco tendrán mucho espacio para esquivar mi escopeta. Vamos a utilizarlo un poquito. Ya que la tengo. Eh, no, Krogan. ¿Por qué, macho? Que soy bueno. Macho, obligarme a matar Krogan. ¿Quién ha sido el cabrón? Ya pueden tener algo en las cajas. Mira el otro Krogan. No, Krogan. Anda, le he quitado el casco. Sé que tienen cara. Joder, pero ¿por qué me hacéis estas cosas? Por lo menos debo honrarles, matándoles como ellos querrían. Con escopeta, solamente. Que después tengo munición incendiaria y voy a ponérmela, ¿no? No, tampoco voy a ser estúpido. Macho, es que me da pena matar a los pobresicos Krogan. Si no han tenido tiempo de hacer nada malo. No han tenido tiempo de exterminar ninguna especie todavía. Habría que darles la oportunidad, por lo menos. A ver, este botiquín fresquísimo. Vamos, espérate un momento. No puedo usarlo, ¿verdad? No, no puedo usarla. Que se convierta en 100 créditos. Uh, las sombras han hecho cosas raras. Uh, hostia, platino. Guay. Dios, efectos de luces exagerados. Es que es... Es una... Es una lámpara de mierda, macho. O sea... Ilumina más que la hostia. Como la mires directamente te deja ciego. Vale, abre... No recuerdo si era por aquí ahora que lo veo, pero bueno. Abrir puertas no está mal. C con C. Esto con esto. Y ya está. Hola. Definitivamente es por aquí. El objetivo no miente. Coño, daño de fusil de francotirador. Eso es pa' ti, Garrus. Celebralo. Munición de armas pesada. Guay. Nada más que robar por aquí. Munición. Creo que tengo toda. Esto es una puta sartén. Esto no lo vi la otra vez. Está pegada. Hola. Hola. Au, au, au. Tranquilo. Uh, dios. Cómo es que va a ser misión un poco de folla. A ver, esa cobertura no me gusta. Quítala. Ups, perdón. Hostia, pues ya haga más de lo que pensaba la mierda del poder este. ¿La habéis matado? Buen trabajo. Supongo que ahora ha sido Garrus que tiene la camper. Algo se la he puesto. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Qué se llama? Poneme la escopeta. Y ya está. Vale, sí. ¡Oh, ahí va! ¡Ah, ahí va! Vale, eso no me lo esperaba. No, sé para la cobertura. No me hagas la del 1. Hostia, macho. Es que no puedo asomar. El boquino. Que me lo revientan. Vale, vamos a ver. Negro, negro. Tus poderes bióticos. Espérate, no, que os estoy pidiendo a Garrus. Negro. Negro, coño. Mándalo volando. Vale, no ha sido una buena idea. Me voy. Tranquilamente. No lo habéis visto nada. Sepa la cobertura, macho. No me falles. Tontos de lanzamisiles, macho. Mal rayos parta. La madre que les parió. Ah, bueno. Espero que no queden enemigos. Pero bueno, es un momento tan bueno como el que otro para piratear esta movida. ¿Tú? No lo veo. Aparece. Este de aquí, yo creo que es. Y... Y hostiaré el que estaba ahí arriba. Pero vete y llega. A menos me ha salido otro igual aquí. ¿Qué es esto? 4.000 créditos. La lectura más interesante de mi vida. Porque es un puto documento. Hola. No hay nadie. Vale. ¿Qué arma? Yo voy a ponernos la ametralladora. Que parece que no falla. Por lo menos, aunque sea vanguardia, puedo utilizar armas. Porque la ametralladora es que era como... Voy a utilizarla. No sé apuntar. Se iba más que la madre que le parió. Hola. Hola. Creo que no me han invitado aquí nadie. No, no, no. Tírale el poder. Eso es. Mira como vuela. No es buena idea. Joder. Es que se ponen a bailarme. Ah, los tenis a tiros. Eso es. Ya. Toma. 2.000 créditos. Me voy a sacar cadáveres siempre bueno. A ver si puedo hacer una cosa. O sea, negro, mandalo volando. Y yo le hago el combo. Vaya. Me dieron un logro la otra vez. Para hacer mierda de esas. Un logro no. Creo que un progreso de logro. Vale, vamos a ver. Me he dado cuenta que lo que le he puesto a Garrus no me sirve de mucho. Voy a poner el disparo de conmoción en su lugar. Pero les quita la armadura. Y si no tienen armadura. Bueno, sí. Los que sí que tienen armadura. Pero no les dura nada. Casi no me vale para nada. No me he dado cuenta. Hola. Por si no estás muerta. Uh. ¿Qué eres tú? ¿Munición? Vale. ¿Qué puedo robar? Creo que nada. Voy a mirar la caja fuerte. Que eso siempre se puede. Otros 4.000. Igual que leer una hoja de papel que había en el suelo. Bueno, hoja de papel. Hoja de papel de estas tecnológicas fotónicas de no sé qué mierda estas han hecho. Algo más por aquí. Que esto sí que no lo miré. Uh. Míralo. Una PDA. Esto sí que no lo miré la otra vez. A ver. Hostia. Esta especie que está más jodida. Hay muchas cosas rojas. Eh. ¿Por qué? ¿Por qué no sale? Es este de aquí. Este es. Y otra vez el de antes. Aquí hay. 4.000 créditos otra vez. Pues nada. Mientras. Todo lo que sea créditos es bueno. Vamos a continuar ya. A ver. Pensaba que ya me tocaba el vídeo. Pero no. Cúbrete ese par. A buenas horas. Has perdido todo el escudo. Nadie está recargando. Ya está. Por ahí atrás no habrá nada, ¿no? Sí, sé que me están disparando por la espalda. Pero es que quiero ya que estuve a golimmear. Anda, coño. Podría haberme metido por aquí también. Coño, eso no lo vi. A ver. Tiradle poderes. Todos los que queráis. No, no, no. Ir para allá. No, no, no. No vayas. No vayas. Es mentira. Voy yo. ¿Ha caído Garrus? Pero macho, tú no deberías... Que es el que le he mandado para adelante sin querer tocándole a los botones. Tira, tira el poder. Joder, sepa, macho. Que ellos tienen más potencia de fuego. No. Estaba a punto de meterme en la cobertura. Debía quedar uno vivo por ahí. Haciendo gilipollas. Continuar. Por lo menos aquí los puntos de guardado, ya verá. No son tan... Tan jodidamente criminales como... Que hace de pie en medio de la nada. Continuar. No son tan jodidamente criminales como en el Mass Effect 1. Lo que pasa es que te regalan un tiempo de carga de estos buenos. Si la misión ya está hecha, lo único que tendrías que es recolocar a la gente en su sitio. El tiempo de carga no debería ser tan largo, yo creo, en estos juegos. Una vez que la misión ya está cargada... No sé, que el tiempo de carga de la misión sea más largo, pero cuando te has que iniciar... No sean tan largos los tiempos de carga. La verdad es que no sé muy bien cómo funciona, pero... Bueno, estamos en la puerta de antes, prácticamente. Esto no es nada. Pero me han hecho la trama.